Presentamos el número 232 de mayo de este 2023. Es más fácil mentirle a la gente que convencerla de que le están mintiendo. Pero esto dijo Mark Twain, el escritor estadounidense, tan relevante por su humor, por su crítica. Y la primera respuesta que en la misma portada del Censón Treviene es de don Pablo González Casanova, quien decía al final, buscamos un mundo mejor. Luchas de la humanidad por un mundo mejor significan crear la verdadera democracia, la verdadera liberación y el verdadero socialismo. Esto es algo más que mentir. Nuestro número está dedicado fundamentalmente a la clase trabajadora, pero a la vez seguimos dando cuenta, no lamentándonos, sino denunciando y planteando las acciones que se están realizando para enfrentar la represión, los desaparecidos, los muertos, la entrada real de Estados Unidos a dominar tanto el asunto de la migración como el asunto también del narcotráfico, del fentanilo en particular, y ni se diga la dependencia que existe en el terreno económico. Nos preguntamos en el editorial cómo se puede reparar y cuidar la clase trabajadora misma en una situación como la que vivimos de precarización, de gran explotación intensiva y a la vez extensiva. ¿Cuánta gente está sufriendo más de una jornada de trabajo? ¿Cuánta gente está intensificando los ritmos de producción? ¿Cuánta más está, sin embargo, perdiendo sus derechos mínimos laborales, especialmente los jóvenes que han perdido todo, incluso el derecho a una seguridad social real y a las pensiones? Esto ocurre por parte de un capital, un capitalismo, que no ha sido enfrentado por el trabajo asalariado, organizado por el pueblo asalariado, organizado del mundo. La clase trabajadora es mundial y, sin embargo, no la vemos claramente presente en nuestras luchas. Hacemos todo por defender nuestros derechos. Ellos se han organizado transnacionalmente, por ejemplo, para México el T-MEC es un ejemplo de esto. Y, sin embargo, los trabajadores permanecemos separados y la separación nos debilita. Quien cree que puede, como un Robinson Crusoe, ser capaz de todo él solo para resolverlo, hoy se enfrenta con los resultados de una reforma laboral que ha dejado realmente muestra de que es otro ardir para seguir fragmentando a la clase trabajadora. Se ha demostrado que los trabajadores que aprovecharon la revisión de los contratos colectivos para legitimar fueron muy pocos. Que la Secretaría del Trabajo, que el gobierno realmente no fue a resolver, la mayoría enorme, 90 y tantos por ciento, no pudieron cambiar el contrato colectivo, no hicieron las reuniones que se planteaban con la ley. Y no lo hicieron, no solo por asunto de los charros o de sus patrones, que intervinieron claramente para evitar el que hubiera una crítica a los malos contratos, a los contratos de protección del capital. Los patrones, sus abogados, sus asesores, los medios de comunicación ya están haciendo todo para que siga creciendo el número de contratismo individual y que siga rompiéndose las posibilidades de lazo, de unidad, de tejido, de solidaridad obrera, de solidaridad de los asalariados. Vivimos en un país por eso que cuando hay una lucha obrera como la que recientemente se dio en Guti Aroxo, la empresa que está en San Luis Potosí, nos encontramos que ahí, como en otros lados, se hizo un gran esfuerzo, pero se hizo también todo en contra de los trabajadores. Esto que ya habíamos denunciado en otra ocasión, para lo que ocurre con los maestros, hombres y mujeres docentes de la UNAM, y la lucha que ahí se está dando, evidentemente, por deshacerse de un sindicato de protección patronal, como son las APAUNAM, ahí, en San Luis, en otros lugares, se ha evitado estrictamente que la clase obrera obtenga un triunfo directo. Son muy pocos los triunfos, pero son muchas las enseñanzas. No solo reconocemos la lucha que se está dando en Francia, que es la defensa de un sistema de pensiones que se consiguió derrotando la clase obrera y el pueblo francés al nazismo, derrotándolo incluso con las armas, derrotándolo con la organización de las fábricas, y ahora les quieren quitar esto, aumentando la edad para llegar a tener el derecho a la pensión. Pero ustedes sabían que si a ellos les están aumentando dos años, o los dejan que se prolongue su jornada laboral de vida, jornada vital de trabajo, aquí en México, por ejemplo, suceden cosas como que aumentan hasta 19 años a los trabajadores de teléfonos de México, los de ese patrón que se está tratando de deshacer y obtener más ganancias, deshacer de Telmex, destruir más todavía los contratos colectivos. Hay una emergencia en ese sentido. La clase trabajadora no es sólo la del campo y la ciudad que recibe formalmente un ensalariado, también es la enorme cantidad de trabajadores que están precarizados, que no tienen directamente en apariencia un patrón, los que trabajan en el comercio, los que trabajan con las plataformas, y por eso las luchas que se están dando en el mundo de los trabajadores han tenido que voltear a ver las luchas que están haciendo los pueblos, las mujeres, los pueblos originarios, los jóvenes, la gente que está luchando contra la continuación de la guerra sucia, no sólo aquella de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, que han dejado tantos y tantos muertos y desaparecidos y que no se resuelve, y que han llevado, por ejemplo, a los compañeros de la sierra de Atoyac a tomar incluso las instalaciones todavía más de un mes tomadas, incluso con gente que pierde su salud, que pasa hasta la hospitalización, pero que está ahí defendiendo su derecho a buscar la verdad y la justicia. Y como ellos están miles y miles, las madres, los familiares, los amigos, de tanta gente que ahora se le está buscando en las fosas comunes, en las narcofosas y en las fosas clandestinas que han ido encontrando las buscadoras, como luego se usa esa palabra, fundamentalmente mujeres y, claro, también algunos hombres que han ido a buscar a sus desaparecidos en los terrenos de todo este país lleno de fosas. Es que es el bien común nuestra libertad, es que no es la mentira, no es la simulación lo que podemos seguir admitiendo, es que necesitamos acompañar los paros, las huelgas, los plantones, las marchas, pero no sólo acompañarlos, no sólo festejarlos en las redes sociales, necesitamos crear fuerza de base, comités de base, comités de lucha, comités de resistencia, grupos de estos que hay como tantos. Eso es lo que nos enseñaron los mártires de Chicago. Vean ustedes ese texto. Es eso lo que nos enseñaron las y los habitantes de París que levantaron la comuna. Y aquí en el Censont le mostramos lo que significa el aporte a tener un gobierno en apariencia sólo municipal de la ciudad de París, pero que dejó tanta huella de cómo se puede cambiar, de cómo puede haber una revolución proletaria, y entendido por proletario en el sentido más amplio. Todos y todas los que vivimos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo físico o mental. También este número trae información de cómo el capitalismo está hablando mucho de la tecnología, los coches eléctricos, el litio, las baterías para esto, todo esto. Damos un ejemplo con el escrito Indonencia. El pueblo indígena está en riesgo de exterminio. Y mostramos cómo por la fabricación de baterías para coches eléctricos. También mostramos lo que pasa con las costumbres de la CIA. Cómo ha usado el intercambio de armas y drogas contra las revoluciones, contra las luchas, pero fundamentalmente contra cualquier intento de independencia de ese poderoso imperio que está en decadencia. Víctimas de su propio invento son los estadounidenses, que tienen 110.000 muertos oficialmente por el fentanilo en Estados Unidos. Pero no han sido acaso ellos, tal y como lo muestra Renan Vega Cantor, un magnífico periodista colombiano, cómo muestra la historia de lo que ha sucedido con todos los pactos para meter el uso de las drogas, y ahora se quejan y ahora persiguen a los que los denuncian. Lo que es un imperio que decae y lo que son otras potencias, también capitalistas como China y Rusia, pero que están defendiendo de otra manera su independencia y que están alterando estrictamente la geopolítica. El mundo está cambiando. Aquí también, además de denuncia, hay los remedios. Hay un texto de Amador Fernández Abater que presentamos por un comunismo, entre comillas, de la atención, por el bien común, dice también nuestro compañero del Censontle, Óscar Ochoa. Y por eso, tenemos que investigar, tenemos que saber qué se puede hacer. La compañera Gidia del Censontle sigue con la serie Desaparecer, así no más, y lo hace con el texto La Emergencia Forense en México. Eso y más los invitamos a leer en el Censontle. Muchas gracias. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.